¿Qué tal de los estudios? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 14 con el Nothing and Forest, el bosque de la Premiership, el Nothing and Forest. Bienvenidos a un nuevo episodio con el equipo que dirige Carlos Reynoso Jr., el hijo del histórico entrenador, quien alguna vez dirigiera al Southampton, al Everton, al Inter de Milán, Don Carlino Reynoso. Así que seguimos el legado de nuestro padre para ser algún entrenador, ser alguien en Europa, ¿no? Tener nombre. El nombre de Carlos Reynoso Jr., bueno, Carlos Reynoso, se enaltezca en el fútbol europeo, un gran entrenador. Nuestro primer partido del episodio es contra el Leeds United, el uno contra el ocho, pareciera una liguilla del fútbol mexicano. Y este partido va a ser muy importante, pues porque obviamente intentamos seguir avanzando en la liga y también porque nos sirve para visorear a Sam Byron, uno de los posibles fichajes que pudiéramos traer en el mercado de verano, que vamos a intentar traer, sobre todo si logramos la ascender, ¿no?, a la Premier League. Y el partido, pues obviamente siempre es importante ganar un partido de fútbol. El partido, ay ven, maté un mosquito, maté un mosquito con una mano, qué increíble, ¿no? Olviden eso, pongan un paréntesis, no, es que ahora tengo mi mano llena de sangre, como que recién había picado a alguien el mosquito. Pues bueno, nos vamos al partido leales, youtuberos. El primer balón es de Britt Asombalonga, que casi metía el gol, el primer gol del partido. Lam se lamenta con sus compañeros porque dice, si esa normalmente yo la metería. Y Britt Asombalonga casi consigue un buen gol, pero sabemos que la pierna izquierda no es la favorita de Britt Asombalonga. Aún así, Jamie Patterson le aplaude. Me dijeron que no le dijera Sambo porque que así le dicen a... En Perú no recuerdo muy bien ese comentario. A los indígenas negros no recuerdo muy bien y no quiero faltarle el respeto a nadie, así que me voy a evitar decirle Sambo, ¿no?, para evitar unos problemas. Así que solo sería el cazador Asombalonga. Aquí Wuton le convierte una falta a Jamie Patterson, que curiosamente él es nuestro cobrador de tiros libres, es el que mejor tiro libre tiene. Parece un poco clavado de Jamie Patterson, pero sí lo atoró. Así que Jamie Patterson a cobrar el tiro libre, que va a ser Jamie Patterson. Desde 34 metros va a disparar el remate de Jamie Patterson. ¡Dios mío! Nunca pensé que en verdad fuera a ser un increíble remate de Jamie Patterson, pero claro, cuando es Jamie Patterson, posiblemente puede hacer gol la jugada. Y aquí Ryan Letson, el ex Everton, que está a préstamo con nosotros, consigue este balón que Britt Asombalonga le pone a Mikael Antonio. Casi el gol de Mikael Antonio, que pasa centímetros del arco, defendido por el arqueo de Leeds United. Y no nos dan repetición, qué mala onda, el productor de eSports, gracias. Esta jugada, minuto 88, Declan Young comete falta sobre Sam Byram. Sam Byram va a ser el mismo que cobre el tiro libre, el Leeds United le urge ganar, así que va a mandar toda la carne al asador, va a mandar a todos sus jugadores al área, a la cocina, minuto 90. Sam Byram cobra el tiro libre, el balón viaja, quien remata es Billy Sharp. ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Billy Sharp! Simplemente nos agarró mal, ahí pudo haber bricado este Kevin Wilson, pero le ganó, le ganó la edad a Kevin Wilson, y excelente remate, lo manda a guardar en el ángulo izquierdo, y nada que hacer para el arquero, que solo ve ese balón, ni siquiera se aventó para la fotografía. Y pues vamos a perder este partido, 1 a 0 contra Leeds United, una verdadera lástima dejar ir así tres puntos, pero pues bueno, Leeds United es un equipo complicado, y el equipo, eso no funcionó muy bien en este partido, nos faltó el gol, que es lo más importante del fútbol. Nosotros nos vamos a ir al siguiente partido, con la frente en alto, porque es contra el Sunderland, los Black Cats de Gustavo Poyet, en el Stadium of Light, en el rematch, en el replay, del partido de octavos de final, contra el Sunderland, de la FA Cup, recordando que empatamos ese partido 2 a 2, después de haber iniciado ganando 2 a 0, los demás equipos, pues bueno, ya avanzaron, como ustedes podían ver, si ganamos, si ganamos, seríamos el único equipo, de divisiones inferiores, que estarían todavía vigentes, que estarían con vida en la FA Cup, así que tenemos mucho peso encima de nosotros, una tarde, tarde noche lluviosa, en Sunderland, un lugar donde llueve muchísimo, y nosotros vamos a enfrentarnos, los dos salimos con las equipaciones, pues la de visitante, porque en teoría nosotros deberíamos salir con la blanca, pero su equipación de titular de ellos, es la roja, son rillas, ay, rillas, rillas, qué palabras, de repente me invierten en estos comentarios, son rayas, verticales, sí, son rayas verticales esta temporada, blancas y rojas, hace un short negro, así que, bueno, para evitarnos broncas, mejor salimos nosotros también de visitante, todos salimos de visitantes, aunque el público, ojo con el público, estaría padre que les pusieran equipaciones de otras temporadas, estaría interesante y que no tuvieran toda la de esta temporada, porque, bueno, no, a todos nos alcanza, ¿verdad? Nosotros salimos con un cuadro entre A y entre B, con la única diferencia de que sale Jack Hobbs, haciendo pareja central con Johnny Evans, y sale Peter Crouch en la delantera, nos brincamos el primer tiempo, porque estuvo malísimo, y Arturito González de inmediato inicia las acciones del segundo tiempo, y Arturito González, vean, controlando ese balón, haciéndolo suyo, haciéndole un bebé al bebé, al balón, haciéndole un bebé al bebé, no, González, por favor, no hagas eso, sería un poco espeluznante, ¿no? aquí Scott Parker, el que en este partido se va a ir lesionado por tres meses, una baja muy sensible, vean, aquí el pase Peter Crouch, ¿para qué? Para Fagel Balouli, y casi anota un golazo a Fagel Balouli, pero Lee Katermogl se esmera en bloquear ese balón, vean, el remate en cámara lenta, costa el pantilimón, ya había sido engañado, pero Katermogl salva al Sunderland, siguiente jugada, Fagel Balouli, se la da a Jack Grealish, que dentro de cambio le pone un excelente pase a Fagel Balouli, aquí vamos a buscar a la jirafa, Peter Crouch, que va a rematar de cabeza, y no, el palo nos niega, nos niega el gol, increíble jugada que estamos logrando, pero no conseguimos el gol, que es lo más importante, y aquí no sé por qué sale Henry Lansbury, yo quería ver la repetición de la hermosa jugada, minuto 91, Jack Grealish va a ir a presionar, consigue recuperar ese balón, Jack Grealish solo, ¿qué vas a hacer Jack Grealish? Jack Grealish contra Costel Pantilimón, ¡gol! Gol de Jack Grealish, que sí está a prueba, que sí no ha cumplido como hubiéramos esperado, que no ha avanzado como hubiéramos esperado, pero con goles como este, que le regala alegría así al equipo, y a la afición, y a los directivos, y a todos los fanáticos que no le vayan al Sunderland, que bueno, que sean más rivales del Sunderland más que nada, conseguimos un gol importantísimo, Pantilimón no se lo puede creer, todavía estoy viendo la sangre que tengo en mi mano, por haber matado a esos mosquitos, es que literalmente lo agarré, y lo apachuré con mi mano izquierda, lo digo esto porque sí me quedé un poco traumado, nos vamos a la siguiente jugada, Lee Catermole le da el balón a Josie Altidore, que remata de cabeza al minuto 105, y pues bueno, no le podemos exigir mucho a Eric Lehigh, que le compita en el aire a Josie Altidore, que es una verdadera bestia, Josie Altidore y Eric Lehigh, pues es un lateral por derecha, y sí me picó el mosquito, siguiente jugada, el Sunderland intenta atacar, pero nosotros vamos a recuperar el balón, Jamie Pearson cabecea ese balón, y le cae a James Wilson, que va a hacer James Wilson, le imprime velocidad, va a intentar llevarse el defensa, y lo lleva, y fue fantástico lo de James Wilson, James Wilson contra Costa del Pantilimón, Pantilimón, no puede ser nada, gol de James Wilson, gol de James Wilson, al minuto 110 del segundo tiempo extra, y así lo celebra, patea ese banderín, a la clase Jan Huntelaar en el Mundial contra México, y así celebra con la afición que hizo el viaje desde Nottingham, porque James Wilson entró y mete un gol importantísimo, su segundo gol en la FA Cup, del número 14, JW14, algo como el chicharito, no está préstamo en el Real Madrid del Manchester, y nosotros compramos a este del Manchester United, coincidencia, yo no lo creo, y así celebra la afición, y así las dos caras de la moneda del Sunderland, se ve triste, le ganamos 2 a 1 a domicilio, y nosotros avanzamos, y como ya lo comentaba, somos el único equipo de divisiones inferiores, con vida en la FA Cup, así que nos va a tocar ir visitar un estadio, posiblemente la Premier League, o recibir a alguien de la Premier League, por si se nos complica un poco más la Premier League, nos simulamos este partido contra el Blackpool, por motivos de episodios, porque en el siguiente episodio, vamos a comenzar con la FA Cup, y también sirve para ver, cómo juegan tus jugadores, cómo les va sin que tú los manejes, así que comenzamos bien con gol de Scott Sinclair, que ha venido de veras como anillo al dedo, nos ha funcionado muchísimo, y ya saben que él viene con hambre de revancha, de no haber recibido nada de minutos en el Manchester City, sabrá Dios por qué, y ahora está tomando revancha con nosotros, y qué bueno que esté respondiendo, y que sea un fichaje que nos esté funcionando, porque pues bueno, está mi chamba como entrenador de por medio, no mi trabajo como entrenador aquí en Nottingham, porque imagínense que haga fichajes y que ninguno funcione, pues bueno, me corren, y nos vamos a este partido contra el último lugar de la tabla, contra el Brentford, así que en el papel deberemos apachurrar, aniquilar, pues destrozar a Brentford, y la siguiente jugada la va a tener James Wilson, que se la da a Pierre Crouch, salimos con una línea de 4-4-2, por la lesión de Scott Parker, bueno, con dos líneas de 4 y una de 2 en los delanteros, aquí el pase que le ponía James Wilson a Michael Antonio, pero no conseguimos el remate preciso, certero, que pudiera penetrar al portero, y bueno, aunque suene muy feo eso, Michael Antonio por la banda de la derecha, ¿a quién? a buscar a Pierre Crouch, ¿a quién más? No, consigue James Wilson, el remate muy bueno, pero en el fondo, Button, Button salva ese balón, el remate de James Wilson, se juntaron Antonio y Wilson, siguiente jugada en el segundo tiempo, pareciera que, pues no sé, nos está complicando más de lo que debería el Brentford, Michael Antonio controla ese balón en la media cancha, de la edad, Todd Kane, el ex Chelsea que va de conecta con el ex Manchester United, James Wilson, y ¡pam! Excelente jugada de James Wilson, que se llevó al jugador por explosividad, por dinamismo, por excelente manejo del balón, y pues tener mucha, ¿cómo se llama? Chispa, voy a decirle chispa ahorita porque no se me dio el adjetivo correcto, pero aquí le da el balón a Ryan Letson, de muy buen partido contra el Brentford, que remate cabeza y pasa por arriba del marco, y ahora es Jamie Pearson que se la da a Declan John, el ex jugador del Cardiff City, el galés va a mandar al centro, para quien para Pierre Crouch no remate, le cae a James Wilson, James Wilson, no se esperaba ese balón, intentó rematar y muy bien Button, en el salvador del Brentford de este partido, vean aquí, vean cómo la salvó con la punta de los dos, yo diría, excelente lo de Button, siguiente jugada también es por la banda de la izquierda, y también es Jamie Pearson, y aquí el pase que le pone a Ryan Letson, el juvenil inglés que hace a Ryan Letson, y le pone un poco de velocidad, va a mandar al centro para quien, pero a Pierre Crouch, señor, ponga la cabeza, ¿quiere un gol? Sí, quiere un gol, por favor, Pierre Crouch, gol de Pierre Crouch, que no celebra mucho, porque pues sí, en teoría estamos, deberíamos ir ganando ya por mucho, y va y celebra con Ryan Letson, porque le da la asistencia hermosa, Ryan Letson, un partidazo que tiene mucho futuro en la realidad, y aquí con nosotros está cumpliendo, recordando que lo tenemos a préstamo, con opción de compra, y pues ha funcionado, los pocos partidos que ha jugado, ha funcionado, va a tener más minutos con esto de la lesión de Scott Parker, definitivamente, y va a ser necesario, va a ser en verdad una prioridad, y nosotros ya estamos ganando el 1 a 0, en el Kuwait City Ground, Al Brantford, con gol de Pierre Crouch, cuatro goles en la FL Championship, y la siguiente jugada otra vez, Ryan Letson, que se la da Scott Sinclair, que entró de cambio, que le viene a imprimir velocidad de explosividad, y vamos a ver que puede hacer Scott Sinclair, quiere sacarse un Arjen Robben, pero pues ahora no le salió, el balón lo recupera Jamie Patterson, muy bien, el balón para Jamal Lucille, el que también está préstamo del Newcastle, Ryan Letson, recorta Ryan Letson, en el área, penal, penalti, los once pasos, los decreta el árbitro, el público celebra la decisión del arbitraje, del árbitro, y pues sí, amonesan a Alan Judge, quien va a cobrar el chequecito al portador, como diría Carolina Padrón de SportsCenter Latinoamérica, Scott Sinclair, que vamos a darle un gol más a Scott Sinclair, bueno, si es que logra conseguir anotar el penal, y pues claro, sencillo, para Scott Sinclair, que mete un excelente golazo, no es sencillo cobrar penales, leales youtuberos, de verdad, no es nada sencillo, tiene mucho, mucho de por medio, cobrar un penal, y así va a celebrar con el público, una celebración, me gustó mucho esta celebración, como que, no sé, me gustó muchísimo, se vio muy real, y Scott Sinclair anota su cuarto gol en la championship, y no sé cuántos lleven en la FA Cup, eso lo veremos en el informe plantilla al final, el portero no se la puede creer, pero vean, lo cobró muy bien, con frialdad, con fuerza, con las tres Fs, yo diría del fútbol, no, frialdad, fuerza, y, extra frialdad, no sé, cuáles serían las tres Fs para cobrar un penal, leales youtuberos, ahorita se me ocurrió, sería interesante, no, frialdad, fuerza, y qué otra podría ser, ahorita no se me ocurre nada, mientras hago el comentario, y pues obviamente si me quedo mucho trabado en algo como lo del mosquito, pues a lo mejor pierdo todo lo que debería decir en el video, y no quede lo suficientemente bueno para que le puedan decir en un comentario, like, eres un crack, muchas gracias por eso, leales youtubers, ya saben que estoy muy agradecido, nosotros vamos a sacar los tres puntos contra el Brentford, y seguimos en la championship, seguimos buscando el ascenso directo, seguimos ganando la championship, porque obviamente te dan más dinero, si la ganas, aparte del ascenso, y te evitas jugar esa, esos playoffs, y pues pasas directo, y tienes más dinero, y con más prestigio, de que hoy vienen los que ganaron la championship, ojo con ellos en la Premier League, y pues vamos por buen camino, Scott Sinclair y Peter Couch funcionando, la lesión de Scott Parker va a ser muy, 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 muy sensible, este fue con la alineación que terminamos, pero jugamos con un 4-4-2 este partido, obviamente como entrenador tengo que ir modificando, dependiendo de las instancias del partido, veamos el informe en platilla, con el estadio y estadísticas de todos los jugadores, vean Manchin lleva tres goles, increíble, donde vamos a ver los partidos jugados, los goles, las asistencias, y, ¿qué es ese PI? ¿qué será PI? porterías imbatidas, supongo, quiero pensar, porterías imbatidas, tarjetas amarillas, tarjeta roja, y el promedio que se traduce en la forma, y en la forma, pues ya te dirás, es aceptable, muy buena, excelente, en el ánimo, pues dependiendo de su contrato que tengan, si jugador crucial, y jugador importante de plantilla, y los minutos que reciban, también va a salir su ánimo, y también dependiendo de su forma, ¿no? Yo creo que tiene algo que ver, y pues bueno, aquí vemos que muchos han progresado, algunos no han progresado, como Jack Ehrlich, que me está preocupando mucho, que no progrese, la verdad, Scott Sinclair, como hoy podrían ver, fuera tres meses, qué lesión tan sensible, y pues bueno, también ya viendo quién se podrá ir en el mercado de fichajes, quien hoy, nuestro siguiente rival, en la FA Cup, leales youtuberos, va a ser nada más, y nada menos, que, el Everton, el Everton, el que alguna vez lo dijera mi padre, don Carlino Reynoso, nos vamos a enfrentar a Everton, posiblemente viajemos a Woodison Park, o los recibamos en el Kuwait City Ground, recordando que pedimos el espaldarazo financiero, y por eso le decimos Kuwait City Ground, y pues va a ser un partido muy importante, y lo veremos en el siguiente episodio, mientras tanto, eso es Toño por este episodio, por este video, muchas gracias, leales youtuberos, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para tener una interacción, y para estar enteros de toda la actividad del canal, y tampoco olviden seguir deporte semanal, para estar enterados de toda la actividad del deporte norteamericano, porque tampoco olviden comer frutas y verduras, y ahí nos solemos YouTube.